Soy Luis Fernández, responsable de la planta de Trenasa. Es una filial del Grupo CAF. Hacemos básicamente lo mismo, pero muy pequeñito. Somos como 100 veces más pequeños. Pero bueno, también fabricamos trenes y todo el tema de auxiliares, componentes para el sector ferroviario. Cuando un departamento de CAF, el Departamento de Desarrollo Corporativo, departamento que también hace desarrollo de nuevos negocios, me llamó porque conocían este programa y me intentaron un poco transmitir en qué me podía aprovechar yo de este programa. Vimos el listado de empresas, teníamos un montón de necesidades, de retos, de problemas y bueno, en el tema de realidad virtual nunca habíamos trabajado, la verdad que en otros temas sí, en este no. Dentro del listado coincidimos con VRTech. Nos enseñaron unas demos de lo que hacían, nos quedamos enamorados de lo que podían transmitir, sobre todo en temas de formación, que es un tema que a nosotros nos preocupaba profundamente, sobre todo en estos tiempos a partir de ahora que digamos que estamos en un proceso de aumento de carga de trabajo, por lo cual tenemos que seleccionar más gente, tenemos que formarla y tienen que rápidamente entrar a las líneas de producción. Dentro de todas las posibilidades que ofrecía la realidad virtual, vimos una, por destacar, teníamos que elegir una, porque el programa tampoco daba tiempo para más y digamos que un poco el alcance del proyecto tenía que ser breve, en unos meses. Entonces nosotros, el grupo CAF es conocido, entiendo que la mayoría de aquí lo conocen, también fabricamos trenes, esos trenes hay que probarlos luego, antes de entregarlos. Para probarlos, digamos que los trenes los metemos en unas naves especiales, nave de pruebas que llamamos nosotros, son unas naves especiales con acceso restringido, pues porque tienen alta tensión, se mueven los trenes, hay cierto riesgo, controlado pero riesgo. Entonces, ahí vimos una oportunidad pues tremenda, ¿no? Sobre todo para, de cara a la gente que tenía que formarse, que viesen antes de entrar en la fábrica, pues pudiesen estar allí dentro metidos en esa nave y ver todos los sistemas de seguridad, que es un protocolo que hay que, bueno, hay que activar cada vez que quieres hacer alguna intervención, algún montaje, alguna cosa. Eso es lo primero. Y luego vimos también que a esta nave de pruebas, normalmente, cuando estamos probando los trenes, suelen venir proveedores de distintos puntos de la geografía mundial, vamos a decir, ¿no? Pues los que instalan los aire acondicionado, las puertas, los frenos, los equipos de tracción. Al final es gente que viene corriendo en un solo día, tiene que actualizar el software, tiene que hacer unas pequeñas pruebas en el tren y se van. Bueno, el tema de la formación es muy importante, el tema de prevención, fundamental. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Pues ganar muchísimo tiempo, porque cuando vienen a la fábrica, es como si ya hubieran estado allí. Por lo tanto, ya saben todo lo que tienen que hacer. Y luego Pedro nos explicará en qué consiste el programa, ¿no? Pero la verdad que es un programa, bueno, para trabajar online, desde casa. Y la verdad que, bueno, son todo ventajas. Cuando nos estuvieron enseñando las pruebas de lo que iban haciendo, pues la verdad que estábamos alucinando, es que parecía que estábamos, de verdad, dentro de la nave, ¿no? Y, bueno, sin más, casi te voy a dejar que expliques. Hola, buenas tardes. Pues sí, como ha comentado Luis, al final, bueno, lo que nosotros, a la hora de pensar en una solución, pues nos fijamos en la pirámide de aprendizaje. En esta pirámide vemos que los métodos tradicionales, como son leer, oír o ver, al final tienen un nivel de retención en la gente, pues bastante bajo, como vemos ahí, del 10, 20, 30%. Sin embargo, ahí vemos un remarcado, la parte azul, que es un 80% de lo que hacemos. Que al final esto es uno de los mantras de la realidad virtual. Entonces, ahí es donde entramos nosotros. Nosotros, via Artec, somos expertos en realidad virtual y la solución que propusimos, pues fue virtualizar tanto las instalaciones, en este caso, de Trenasa, como el procedimiento a llevar a cabo dentro de estas instalaciones. Y, pues todo esto convergió en una plataforma para formación de trabajadores, una plataforma virtual. Esta es una pequeña captura de la pantalla donde se desarrolla la acción. Es la nave de pruebas de tal cual está en Castellón, en Trenasa. ¿Qué le aporta a los trabajadores una formación virtual? Pues bueno, al final, los trabajadores pueden practicar como si estuviesen en la misma nave de pruebas, pueden practicar todas las veces que quieran. ¿Qué se consigue con esto? Pues una familiarización con el entorno y con el procedimiento de trabajo. Todo esto antes de incorporarse al puesto real. ¿Qué más tiene? Pues el trabajador va aprendiendo, a medida que avanza en la aplicación, va aprendiendo de una forma bastante cómoda, y fue bastante divertida. Esto se consigue unos niveles de retención y de asimilación mucho mayores que con las prácticas, bueno, pues si te dan en papel o si te lo están explicando. Y otra ventaja es que todo queda registrado, de modo que, pues luego la persona encargada puede revisar todo lo que han hecho los trabajadores y de este modo se puede ver dónde han fallado o dónde lo han hecho mejor y se puede corregir, se puede antes, como medida preventiva, puede corregir esos fallos. ¿Con esto qué se consigue? Pues al final, una reducción de errores a la hora de realizar tu trabajo, lo que conlleva un aumento en la productividad. El estado actual del proyecto. Bueno, ahora os voy a poner un vídeo para que veáis un poco, os hagáis una idea de lo que es la simulación de lo que van a ver los trabajadores. Cada trabajador se va a loguear, pues al final, para tener constancia de todo lo que ha hecho. Y aquí te aparece un menú inicial donde se recogen todos los puntos del procedimiento de seguridad que hay que llevar dentro de la nave de pruebas. Hay una parte guiada, te va diciendo el procedimiento que tienes que hacer y tú tienes que hacerlo tal cual lo vas a tener que hacer cuando te presentes físicamente en tu puesto de trabajo. O sea, en este caso te está diciendo que tienes que bloquear la tensión en catenaria. Por ejemplo, es un procedimiento súper importante y esto tiene una serie de pasos. Entonces, al usuario se le plantea y se le está diciendo todos los pasos que tiene que hacer y él los tiene que hacer como si estuviese en la misma planta. Al final es eso, es que se vaya acostumbrando, que se vaya habituando a lo que es el procedimiento para cuando de verdad se tenga que enfrentar a él, pues bueno, ya tenga unas nociones, ya sepa un poco qué es lo que tiene que hacer y eso, intentar reducir los errores al mínimo posible. Y bueno, pues al final pues qué ventajas tiene para nosotros el haber podido trabajar pues con una empresa, en este caso pues tan grande como CAF. Pues sobre todo la oportunidad de poder probar y verificar nuestras soluciones. O sea, al final tienes algo demostrador, pero bueno, realmente cuando ves si funciona o no es cuando lo pruebas con una empresa de gran entidad. Al final también puedes conocer, bueno, podemos conocer más de cerca cómo funcionan estas empresas tan grandes que de entrada parece que pues como que da miedo, ¿no? Pero bueno, así te vas habituando a su comportamiento, ¿sabes? Tratamos con ellos, al final son personas que nos pusimos en contacto con Luis. Sí, pero bueno, no son todo ventajas, que las grandes, como ya hemos oído antes, pues vamos a otras velocidades, a otros ritmos, es cierto, tenemos que acostumbrarnos porque todos hemos empezado pues con muchas ganas de hacer cosas y ahora lo tenemos en mente, lo que nos gustaría hacer, pero es cierto que viene una empresa, una startup como esta, es una startup pequeña de dos personas, de David y de Pedro, donde claro, que hay que darlos de alta como proveedores, que tienen que pasar unos requisitos, que quiere decir que al final las empresas grandes también tienen sus mecanismos de control y de burocracia que al final ralentiza un poco la experiencia, ¿no? Pero nos viene bien quejarnos de cuando vemos esto porque intentamos también agilizar, porque en vez de, nosotros como clientes, en vez de perseguirles a ellos qué pasa con mi aplicación, son ellos los que me persiguen a mí, diciéndome, oye, que me tenías que haber mandado estos datos y no, no puedo seguir en ese plan, ¿no? Entonces, ahí reconozco que a veces pues las grandes fallamos un poquito y bueno, lo reconocemos e intentamos mejorar también, nos sirve. Sí, sí, bueno, y nada, nosotros al final encantados, ¿no? Sí que, por lo que hice, ¿no? Nuestros tiempos de respuesta sí que son mucho más rápidos. Al final, una decisión llega a mí, lo discuto con mi compañero y ya está, y tomamos una decisión al momento casi. Sí, sí. Pero bueno, nos saltamos toda la burocracia, ¿no? Que al final sí que es necesario que tengan las grandes empresas, ¿no? Pero bueno, nosotros encantados de poder trabajar con una empresa como CAF, al final, eso, es un demostrador que al final te genera mucha credibilidad, ¿no? Cuando, pues, dentro del mismo propio grupo CAF que vas a otras empresas o con otras empresas que, bueno, dicen, ostras, estos han trabajado con CAF, pues bueno, será que algo hacen bien. Así que, en ese aspecto, nosotros encantados. Muy bien. Y para nosotros también es una manera de testar nuevas tecnologías, de ver qué hay en el mercado. La verdad que, bueno, con este programa estamos encantados y vamos a seguir con ello. Pues nada más, ¿no? Sí. Nada, muchas gracias por vuestro tiempo. Gracias.